el dedo está tapando la lente si su dedo estaba tapando la lente ya va a ver si desde aquí miraba su dedo en la pantalla pero canelo regresa william ya me pregunté Lizon y de trasero caí pero dónde está William William para abajo le doy no pues por aquí es solo debe tirarse y tirarse acercos aquí ahí está fácil pero le digo William dónde me acomodo aquí arriba venga si que aquí está pulado y aquí está la cueva voy en cueva está encuevado está no se venga todo aquí quiero un panal solo uno el dedo está tapando la lente si su ya va a ver si desde aquí miraba su dedo en la pantalla no pero todo salía en la pantalla venga venga igual yo le voy a acercar para que no aparezca el dedo venga venga es que con buenos chuchos va William si ya van uno a uno con canelo o momo es un duelo cuidado con las espinas ahí para que no se venga para que no se venga por eso es que me extrañaba que el chucho se había quedado y oye si si dejemos la que corra ajá dejemos la que corra para que no diga la gente después que la vamos a sacar y que se vaya por eso venía a soltarla William hola pero ya andan buenos chuchos uno y uno van ya uno a uno dejadla que corra miren si esta grande que chula esta ay que bonita es esta que negra es esta iguana miren es bastante negra ahí la vamos a soltar déjalo por acá por cada chucho criminal para que busque palcea para el barranco si pero quieres que alejar lo que le escucha porque le va a llegar a tiempo si esta grande va no esta bien y además tu creo que vienen las dos en el mismo video va no no aquel queda en el primero y este queda en el segundo en el segundo si esta grande va no este animal esta grande miren es que la otra porque le hacía falta la cola y estaba mas seca mas llena de garrapatas y va la papa mayor mergui de robert va muestrala ahi va a ver ahi va a ver para que no digan que lo llevamos acá va para que miren que te da que se van hoy si hoy si du calo ya vio verdad como se sueltan da lastima uno que otro el tomatito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja aplauden eso de que nos lleva el diablo a andar en el monte porque nos vamos a dar paja en cerro aquí andamos en esto tan plano cuesta pues aqui mira este palo no se decaido estaba grande mira los muestros estaban muy llanos fue atomarado todo esto se roba una garrovia que hicimos de que hasta se paraba uno de los garrovos si yo me paré en un garrovo estaba asi en el zacate donde íbamos pasando cuando me paré salio corriendo para un palo ahi miraban es que garrova hay bastante pero si los protegen nada mas es para pues para que no se acabe con la población de garrovos porque dicen que en oriente ya es dificil hallarlos en San Miguel esto es agua a pesar que jugo tomar jugo con estas caminadas no lo recomiendo a nadie yo le digo a Tavo que cuando le estaba grabando con el celular revíselo ahorita lo va a revisar ya va a ver el dedo le habia puesto el dedo le habia puesto no pero yo estaba viendo que no un ratito wey creo que me he equivocado como la lente la tiene a este lado wey y usted del lado izquierdo lo va a arrollar pero es que por eso no creo que me he equivocado lo hice no si lo grabé bien tal vez un ratito vamos a ver a ver si un ratito si un ratito wey mire pues hay que el dedo mire si el dedo esta aqui pero siempre se mira ya si si por ahora yo lo agarro de aqui asi ve no si cuesta cuando uno anda el baston asi no pero mire sale toda la enfocada ve ay dios por eso es necesario el baston este video creo que lo voy a subir solo no lo voy a subir como parte del segundo video dura dos minutos esta chivo casi dos minutos dura si y 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 sigamos atados sigamos atados oye aparecen las patas ahi en camara lenta me fui por todo el lodo de asal ya vieron cuantos cercos nos hemos tirado verdad aquí es lo que tienen y miren como los hacen no les gusta que nada se pase si pero siempre tienen que dejar una horqueta porque como no dejan horqueta la gente les maltrata el cerco para poder pasar por eso es importante dejar una horqueta es recomendacion verdad y ahi esta flojo el alambre y nos vamos a pasar vemos aqui enfrente ahi y como lo vamos a hacer si todos lados hay espinos si si ya había olvidado yo cuantos cercos he tirado uno aqui vienen buscando pasada de ellos es que yo recuerdo que había una pasada por aca yo ahi yo ahi me pase ve donde encuentren una hebra de alambre este este reventada ahi pueden aprovechar ahi por ese palo se tira octavo ese palo de jocote te da cuidado ahi que es palo de espina del otro lado du calo si ahi 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 escucho los bulles de los bichos hombre me quedo un poco asustado con el tema de las culebras y creanme hemos tenido un susto bárbaro antes de sacar culebras venenosas de cuevas por andar buscando cangrejos o pescando gente por donde se ha estado modesto fin pa por aquí se ha ido y por aquí se ha ido tal y ahí va No veo el rastro donde estaba camino. No veo el rastro, no veo el rastro. A ver, esta no hasta que estaremos a hacer un descanso. El tigre con el tigre, desde que fallamos mucho, es práctica, cuando usted vaya a disparar detenga la respiración, no respire, cada vez que usted respira el rifle sube y baja. Deja de respirar uno a la hora de dejar el gatillo. Es la paja que le dan a uno, pero algo tienen razón. ¿Qué es el pez? Yo le hablé para que el pez fuera más fuerte acá. Deja de enfarte. Ajá. ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez? Agarra el pez. Vieras qué grande es el pez. Ese no se va a bajar. Allá arriba Si me hubiera bajado tenía que haberse un nado El paso hay Ya dije este animal Ya le hicimos Esta hoja descolpó de allá arriba ¿Para lo dejo? ¿Para lo dejo entonces? No hombre, que enorme Tiene el churibisco Agarra el pejuzco No alcanza el pejuzco El más alto Del grupo No se mira ¿Y ese pejuzco que agarramos? Tal vez está la alta No se mira Tuvo que haberse metido en una cueva Porque en octavo ya lo hubiera visto No pero es que ese palo Está grueso si se ha hecho para el otro lado ¿Y cómo lo va a ver? Tal vez del otro lado no lo logra ver Viera que es grande Si Si pero así como está de grueso ese árbol No lo ve de aquí Es que aquí está el carvango Ah papajos ¿Será que bajó? Como acuérdate Como yo estaba allá Yo lo vi de bajar hasta allí Vamos a ir a ver allá abajo Vamos y nos reventamos la propaya Este ganado le tiene miedo a uno Este ganado le tiene miedo a uno Nosotros fuimos a un lugar donde matando a la blanca nosotros supuestamente Pero escoltados por todito El ganado Pues los animales salen volando Nada atado Por el otro lado se tiró y se mueve esto No se ve a esta Ese escapando Cabal Pero la hara Escapando Tiene que estar del otro lado No se ve a lo que está No se ve a lo que está Y no se ve si detrás un taco así y y y y y y y y En la calle arriba, solo en el barrio. ¿Pero Canelo regresa William? Sí, aquí va allá. Se va a buscar el camino. ¿Venés bien? Vean allá vienen siguiendo esos caminos. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí va allá? Sí. ¡Ah! Ahí es la suerte. Es la suerte. Además traemos ambos de estos. Perros para hacer hoyos. Sí. ¡Ay! ¡Pinche hormiga! ¿Se encontraron aquí en la avenida? Sí. Se encontraron aquí en la próxima. ¡Ay! ¡Pero qué vergüenza! ¡Ah! Sí, sí. Hay que pasarnos ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!